¡Suscríbete! ¡Dale! ¡Chao, chao, chao! ¡Hacá ¡Dale, dale! ¡Esperemos! ¡Mire! ¡Vamos a carg loin! ¡Mufenos botes Dani! ¡Tranquilo, tranquilo! 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 Primero, eh, mire que se la meten, eh, dale. Vos primero. Vos primero. ¡Boliendo! ¡Boliendo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Bien, David! ¡Date! 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 ¡Cantale! ¡Date! ¡Ganza, dale! ¡Salimos! Salimos! ¡Bien, bien, Mateo! ¡Bien, mateo! ¡Vale, perro! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Llegó! 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 ¡Habirón! Sin pata! ¡Ramirón! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Bien Diego, bien ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena, Dani! ¡Voto a mí! ¡Que no te quiere, que no te quiere! ¡Buena! ¡Buena! ¡Arriba! ¡Ana! ¡Bacana! ¡Leguito! ¡Dale, dale! ¡Largo! 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 ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! 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 ¡Salt! 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 ¡Muy buena suerte! ¡Ja, ja, ja! ¡Empecé a dificultar! ¡Vaya! 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 ¡Gracias! 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 No, 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 no. Gracias. 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 No pasa nada más. ¡Vamos! 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 ¡Vaya, vaya! ¡Vamos! 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 No entró entonces burlo. Ah, está hecho una nena, árbitro, ¿eh? Una loca, árbitro. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! ¡Buenos hermanos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Sacalo! ¡Vamos vos acá! ¡Tirá! ¡Tirá por aquí! ¡Pará, para, para! ¡Pará, para! ¡Llevo! 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 ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará, para! ¡Pará! 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 ¡Dónde estoy! ¡Vos acá! ¡Tirá, chota! ¡Vamos! 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 ¡Solo medio, remejo! ¡Solo medio! ¡Lego! ¡Lego! ¡!, ¡Pedamos mano, mano ¡¡¡¡¡¡ enable именно!! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 ¡Lucho! 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 ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte! ¡Gol! ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte adelante! ¡Fuerte adelante! ཧ cancellation ¡Bien colo, bien colo! 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 ¡Bien colo! ¡Bien colo! ¡Bien colo, bien colo! Arranca, 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 dale, que te queda, dale, 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 dale. ¡Vamos, Neyro! Sí, seguimos a ti, seguimos a ti. ¡Vamos, Neyro! ¡Vamos, Neyro! ¡Vamos, Neyro, Dale! ¡Vale! 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 ¡Vale ¡Vamos! Vámonos Vámonos ¡Claro Diego! ¡Bien Diego! ¡Mírido! 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 ¡Verdad! ¡Gracias! ¡Gracias! Karen, te mandé este reloj. Espera un segundo. Si alguien me hablaba, me entendí que me decías. Espera, hay que parar la paréntesis. ¿Qué es eso? ¿Qué onda? ¿Pero tengo computadora? ¿Ah? ¿No tengo computadora o qué? ¿Soy el canto de Lucas? Lo que te decías que lo pasas. El reloj. Espérame, espérame un rato. Yo termino. ¿Trabajó la luz milen? ¿Trabajó la luz milen? ¿Trabajó la luz milen? A luz que le tiene que haber dicho. Entonces... Se me metió. Quedan cuatro minutos. Es seis minutos. ¿Ah? Quedan seis minutos. Espera. Así bajo. ¡Vamos viejo! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Girá, girá! ¡Vamos! 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 ¡Ven! ¡Arriba! ¡Ven! 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 ¡Fuelo! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!